Sí, y que no coincida con el Ejecutivo. Es que eso es. En este caso sí, me preguntan, que si la rectora de la UDO o el rector de la UAS tienen necesariamente que coincidir con ellos. Ellos no son mis empleados. Mis colaboradores son los que yo nombro y están obligados a coincidir con nuestra forma de gobierno. Porque imagínate tú que no lo estén. Quien esté en clara o en claro desacuerdo con ello, pues no tiene lucha que tendría que separarse. La puerta está abierta para que se vayan.